o que? ahora si yo lo que quiero hacer ya la pausa si como yo ah pero donde esta abajo? esta cuando vende chico parecó raro jajaja esta quemando hijo dame a Zord si se cayo controla pongo frío 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 una estrella ya cabros mírenme están mirando arriba Jajajaja Lo agradezco Que me mata cabrón pagando para ese cruz Digo, me mata ahí con estrés Ya